¿Se presta más este sonido, lo que son trompetas, panales, con los discos de vinil, que un sistema ya lo podemos llamar como nuevo? Se trabaja de la... ¿Vemos allá igual unas que son balas o qué viene? Son balas, originalmente traíamos las cajitas de balas, pero a la hora de instalarla nos la robaban, se las llevaban muy fácil, entonces aquí integramos las... se funde el filamento, lo desatornillas, pones otro y se cambia, la carcasa no todavía te sirve, en el caso de estos, estos se funden y ya se fundió, ya se echó a perder todo. Pero honestamente, ¿cuál duraba más, este o esos? Bueno, es que para todo eso hay trucos, estos... Vamos a pasar con lo que es el cerebro de todo esto, el principal, el main, ¿cuál es mi amigo? ¿Amplificadores? ¿Mescladora? ¿Qué quieres presentar? Mira, este... te comentaba, por nostalgia me he dado a la tarea de buscar y tener este tipo de audio. Por ahí hubo una entrevista, no sé si la vi con un compadre youtuber igual, que una persona comentó, dijo, es que los pibes se escuchaban bien antes porque les metían adentro de un sistema de crown, por eso se escuchaban así, así vi que un señor ya grande de edad comentó, ¡Nah! ¡Qué malos pibes! ¡No! Un pibes se escucha bajito, dice. Los que se escuchan buenos eran los que estaban modificados, que adentro le metías un crown al pibi. ¿Qué tan cierto es eso? ¡Hola, my friends! Bienvenidos a otro video... ¡Max! El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec DJ Pizgamix Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Cuauhtémoc, Barrio Bajo, tu gran amigo DJ Pizgamix, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. Y bueno, pues el día de hoy venimos a conocer un sonido que tiene una gran historia y tiene algo muy importante para todos ustedes. Pero antes de pasar a conocerlo, quiero que la cámara haga su respectivo paneo. Vamos a dejar aquí tomas igual de dron, tomas de terrestres, para que todos ustedes vean. Estamos aquí en Cuauhtémoc, Barrio Bajo, aquí con la presencia de los grandes amigos sonideros, que bueno, pues nos hicieron la invitación para conocerlos, para ver todo su sistema, todo su proyecto que tienen de audio, de iluminación. Y bueno, amigos, se van a llevar una gran sorpresa aquí en este bonito lugar. Así es que amigos, continuamos. Tu gran amigo DJ Pizgamix, aquí estamos en Cuauhtémoc, Barrio Bajo, amigos. Venimos a conocer a un gran espectáculo de audio, de iluminación para todos ustedes. Así que las cámaras nos siguen, amigos. Y bueno, pues pásale para aquí mi amigo Tintana. ¿Así es? ¿Tintana o qué? ¿Te llamas Tintana o Tintana? No, no, es el Pachuco de Oro. Ah, ok. Bueno, vamos a pasarnos aquí para que no se hace de pasar a los carros. Antes que nada amigos, estamos aquí con el gran amigo. ¿Cómo te llamas amigo? Rafael Tapia los saluda. Sonido Maraclave, El Poder del Vinil. El Poder del Vinil. Amigo, antes que nada, cuéntanos, ¿por qué se llama Sonido Maraclave? ¿De dónde nace el nombre de Sonido Maraclave? Maraclave nace de una sonora, de la sonora Maraclave, en los años de, por ahí, de los noventas, principios de los noventas. Sí. Me gustó el nombre, y de ahí sale el nombre de Sonido Maraclave. De hecho, en un ratito más, te puedo mostrar la portada del disco. Sí lo tengo. Ahorita lo veo. Para que lo veas. Pero nosotros teníamos, tres o cuatro años atrás, trabajando como Sonido Proyección Antillana. Proyección Antillana. Entonces, le cambiamos el nombre a Maraclave, un nombre más cortito, más compacto, y más rápido de digerir. ¿Cuántos años lleva trabajando Sonido Maraclave en el ambiente sonido? Maraclave, pues ya tenemos alrededor de 30 años, un poquito más de 30 años, pero como Maraclave, 30 años. 30 años Maraclave. ¿Y cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Rafael Tapia, para toda la banda que nos sigue, Rafa Tapia, el poder del vinil, por ahí nos dicen. Rafa Tapia. Don Rafa Maraclave, por ahí también, hay una historia. Entonces, pues, toda la vida, nos hemos dedicado, a ser instaladores eléctricos. Mi profesión es electricista. ¿Electricista? Entonces, pero lo hemos llevado de la mano con la parte sonidera. Ok. Bueno, pues amigos, ustedes están viendo aquí, lo que es, pues, parte de la historia del amigo, y la motivación, por el cual, tú decidís, ¿sabes qué voy a iniciar con el sonido? ¿Qué sonido te motivó? ¿O de dónde nació la motivación, para tú empezar este movimiento sonido? Mira, sí, es verdad, es una historia, como tú lo comentaste, hace un buen rato. En esta colonia, hace 30, 40 años, venían muchos sonidos a trabajar, sonidos que venían a trabajar con ratzón, bulbos, trompetas, no había tuiteras, así trabajaban, pura trompeta, y puro ropero. Y, en esos años, llegó un sonido, aquí, que me cautivó, yo era muy joven, sonido El Pato, de Óscar Solórzano, llegó aquí, Ah, el señor, el que toca con acetato, sí, mi amigo El Pato, sí, mi padrino Pato, llegó aquí a esta colonia, y yo nunca había escuchado un audio de esa magnitud, como él vino a trabajar aquí, con sus roperos, sí, con sus trompetas, muy bonitas, muy claras, nunca había escuchado una trompeta de esa manera, y con una tuitera muy grande, no sé, como, no sé, yo creo que tenían 160, 200 twitters, en esos años, y era algo impresionante oírlo, y por ahí me nació, no el gusto, porque yo ya traía un pequeño audio, entonces, cuando lo escuché tocar, me enteré que vivía aquí en Cuauhtepec, y lo fui a buscar después de ese evento, dos días después, por la música, porque a mí siempre me ha gustado la música, y lo fui a buscar especialmente por un disco, ya lo conocí, nos tratamos, y nos hemos hecho muy buenos amigos, a la fecha, al día de hoy. Órale, sonido Pato 7, que sí, es el señor ya, obviamente ya grande, este, creo que se llama Oscar, creo que se llama Oscar, Oscar Solórzano, sonido del Pato, colonia Progar, pero, pero también es de Cuauhtepec, de Tepito, de la, es de varios lados, de todos lados, pero un sueño es de la Progar, el original de la Progar. Ok, mis amigos, pues qué bonito escuchar, gran historia, vemos, me ha comentado la banda, que tú tienes un sistema de audio, este, actualmente, un sistema retro, que es retro, pues un sistema, el que escopaba antes, ¿no? Troperos, trompetas, ¿por qué inclinarse a ese sistema de audio? Y no, y no meter un sistema, pues el que está ahorita de, lo podemos llamar de moda, ¿no? Los Jorvils, Apoyis, y entre los apazos que se conocen. Bueno, mira, yo creo que mucho es, la nostalgia, que nunca he dejado de trabajar con discos de vinil, nosotros, sonido maraclave, también tiene su audio normal, de Jorvils, de hecho, alguna vez fui a tocar allá por tu rumbo, con sonido a, estrellas de Acapulco, y no me acuerdo quién era el otro, ayúdame, compadre, y, sonido a Cadionda, y fuimos a tocar por ahí, y yo traía mi audio normal, con Jorvils, y Apoyis, de hecho, mis Apoyis, tienen ya casi, más de 20 años, ¿no? por ahí tengo una foto con mi hija, bien chiquita, y, pero los Apoyis, ¿todos los tienes o ya no los tienes? Tengo cuatro, ahorita aquí, aquí en este lugar, tengo cuatro, de esa época, sí, me quedan cuatro, por el espacio de aquí, pues obviamente, no tengo todo el equipo aquí guardado, pero este, sí tuve el audio que tú comentas, y me gusta trabajar los dos audios, pero ahora con el, esto de los discos de vinil, ¿se presta más este sonido, lo que son trompetas, panales, con los discos de vinil, que un sistema ya, lo podemos llamar como nuevo? Se trabaja de las dos maneras, yo he trabajado los discos de vinil, en los dos audios, he cabineado en algunos audios, muy impresionantes, con mi tornamesa, y mi maestro de bulbos, y muy bien, y obviamente, pues lo que yo vendo, que a mí no me gustaría, que le llamaran sonido retro, más bien sonido tradicional, tradicional, porque son, las trompetas, como bien dices tú, los panales de Twitter, los famosos roperos, de cuatro bocinas, con bocina Bigson, porque este, ahorita hay bocinas, de muy alta gama, hay una infinidad de marcas, así es, y lo hemos hecho tradicional, a mí ya no me cuesta nada, a lo mejor decirte, le voy a meter, este, las bocinas, pero lo quiero hacer, como era antes, la verdad, obviamente, en alguna otra entrevista, si lo dije, que, este audio retro, si es, tradicional, este audio tradicional, este, que son, las trompetas, los roperos, y las tuiteras, actualmente, si lo trabajo, con un sistema moderno, con amplificación moderna, este, no sé, cómo llamarle, hasta, si, si, amplificadores, pues que se ocupan convencionalmente, para los sonidos, este, actuales, no, este, mi amigo, vamos a pasar a este, a conocer tu audio, el suelo de micrófono, tú no lo vas presentando, y, pues ya ponemos preguntas de tu audio, vale, ok, ¿qué quieres presentar primero, aparatos o bocinas, o de lo que quieras? vamos a la línea del recuerdo, vamos a la línea del recuerdo, nos van a mostrar, amigos, lo que es el recuerdo, la tracción en que moneda, mira, aquí tenemos las trompetas, que son las trompetas grandes, tenemos dos tipos de unidades, tenemos las famosas raconas, estas son las raconas de neodimio, ¿las originales? estas son de neodimio, estas son más, más este, más modernas, por llamarlo así, ¿y cuáles son las raconas? aquí tienes una, ¿cuáles son las raconas originales? la que todo el mundo dice, esta es una, las que traían las famosas ambulancias, o patrullas, las patrulleras, pero, te digo, a raíz de que yo escucho al sonido del pato, es un genio esto del sonido, ese señor, él inventa algo que les llama, las patorraconas, y yo traigo patorraconas, ¿qué es la patorracona? es una, es un imán solamente más grande, de lo convencional, a las unidades que, que, que todo el mundo conoce, es un imán mucho más grande, la bobina es la misma, todo el interior es lo mismo, solamente las, los calentamientos se disipan más grandes, por el imán, y las placas que trae, porque son imanes de, de bocinas, energy, ah cabrón, imanes de bocinas, energy, sí, pero son bocinas, este, imanes más, adecuados, a la bobina, de lo que es la, la unidad, perfecto, vemos aquí amigos, vemos lo que son las trompetas, del sonido maraclave, para todos ustedes, ya sabemos por qué se llama maraclave, ahorita les va a enseñar, más ahorita les va a enseñar, lo que, el disco, donde dice que está el nombre, ¿verdad? si, vemos allá igual, unas que son, balas o que viene, son balas, originalmente, traíamos las cajitas de balas, pero, a la hora de instalarlas, nos las robaban, se las llevaban muy fácil, entonces aquí, integramos las balas, obviamente es un cajón ya más pesado, ya si se las quieren llevar, les va a costar un poquito más trabajo, lleva ahí como un hueco, como si fuera un driver, o que lleva, lleva, lleva drivers, ya me copié mi idea, ¿qué le pasó rama? ya me copié mi idea, bueno, cada cajón, trae dos drivers, y trae dos balas, cada cajón, ¿qué drivers estás metiendo ahí? bueno, si se puede saber, son radox, no les meto mucho, ¿y las balas son las? las clásicas, ya de las que hay ahorita, ya no hay pirámide, ¿ya no hay? bueno, esto es parte de los agudos, que trabajamos, y obviamente, pues acá tenemos, los filtros, los agudos más grandes, las tuiteras, panales, tuiteras, panaleras, lo había escuchado, que le llaman, los panales, cosas como panales, entonces, esta es la parte, que complementa, el audio, en cuestión de agudos, cuestión de agudos, ya vimos los drivers, metes balitas, drivers, las trompetas, y, los panalitos, los panales, radox igual, ¿cuántos metes nuevamente, cuatro, o metes mucho más? metemos más, ahorita solamente sacamos cuatro, cuatro, perfecto amigos, y bueno, pues muestra, enséñanos lo que es, lo bueno, para el punchis punchis, tenemos los famosos roperos, los cuadrados de cuatro bocinas, de estos tenemos solamente ocho, ahorita sacamos solamente cuatro, por el espacio, ¿verdad? pero este, tenemos ocho, y normalmente los trabajamos, en conjunto, cuando nos dan en eventos masivos, eventos grandes, la verdad. eventos grandes, eventos grandes, ¿de qué magnitud has tocado, mi amigo? híjole, son explanadas muy grandes, la verdad, aquí en el distrito, solamente, en Aragón, he ido a tocar dos veces, este, con todo el audio, todo el audio, que es aquí en el distrito, pero hemos ido a Tolcayuca, Hidalgo, con todo el audio, hemos ido a Toluca, nos han recibido muy bien, hemos ido, vamos a ir próximamente a Pachuca, con todo el audio, y se está cocinando algo, para sonidos retro, contra sonidos modernos, ¿da? entonces, escuchar, escuchar ese, esa diferencia, mi amigo, ya hay, de hecho, ya he tocado, con algunos compañeros, y pues a lo mejor, este, la gente que ha asistido, se ha dado cuenta, ¿no? de las diferencias que hay, si hay, si hay, si hemos tocado, con algunos muy buenos, exponentes sonideros, con sus audios, y pues nos ha ido muy bien, la verdad, si nos ha recibido, la gente muy bien, va que va, pues mis amigos, aquí estamos viendo, lo que son los roperos, bocinas de 22 pulgadas, ¿verdad? ¿Qué más? Vickson, las Turbo, o las clásicas? las clásicas también, están bien buenas, son la bobina de 4 pulgadas, si no me equivoco, todas son clásicas, todas son igualitas, todas son iguales, clásicas, órale, perfecto amigos, pues aquí está la producción, de Stryum, a la clave para todos ustedes, aquí con tu gran amigo, DJ Pisga, todo el sistema, le podemos llamar, que es clásico, ¿no? clásico, ¿verdad? clásico, vemos igual que tienes la iluminación, las de los faritos, a ver si nos puedes mencionar, de qué tipo de faros, de qué, ¿de dónde sacan esos faros, más que nada, ¿no? Ya, ya es bien difícil ahorita conseguir faros, ¿verdad? pero todavía estos faros son originales, no son de los de filamentos, si los alcanzan a ver, son faros originales, estos son pinos, los cuatro pinos, los traemos hasta rotulados, mira, estos, sonido maraclave, Rafael Tapia, sí, estos son focos de 100 watts, por ahí adentro también tenemos focos de los que le llamaban de tren, son más grandes, tienen un consumo más grande, pero ahorita trabajamos este, pinos, este, aquellos que ya no son para colgar, son para, nada más para montarlos, son los famosos dulces, que les llaman, aproximadamente, veo maraclave, ¿cómo cuántos años llevan que salieron esas luces? Estos, estas luces se trabajaron al final es ya de los ochentas, este, todo, parte de los noventas, estos sí ya son de filamento, ya son de filamento intercambiable, estos ya son, ¿ha de ser otro tipo de filamento? Así es, este, este filamento, si tú lo alcanzas a ver ahí, ajá, este, cuando se funde el filamento, lo desatornillas, pones otro y se cambia, la carcasa no, todavía te sirve, en el caso de estos, esto se funde, y ya se fundió, ya se echó a perder todo. Pero, honestamente, ¿cuál duraba más, este o esos? Bueno, es que hay, para todo eso hay trucos, estos, normalmente, quien sabe un poquito de electricidad, tú sabes que trabajamos 120 volts, entonces, hacemos series de 10, de los focos son a 12 volts, entonces, haces tu serie, te da 120, pero nosotros, para protegerlo, le metemos un onceavo, un onceavo más, entonces, la corriente, pues, se distribuye mejor, y te aguantan un poquito más, en, pero todos estos, si tienen, como los filamentos de las BIM, tienen un tiempo de vida, en horas de vida, la verdad, desconozco cuántas horas, pero si este, conmigo estos ya tienen alrededor de, cinco, seis años trabajando, no trabajamos diario tampoco, pero siguen, siguen vigentes, ah cabrón, si lo que estoy viendo, que ya son este, ya viene, ya sé que el faro completo, ya son intercambiables, y ese no se le puede adaptar, el otro verdad, cuando, cuando esto pasó, muchas, muchas este, personas se ingeniaban, y rompían el foco, por la parte de atrás, y se le metía, ese filamento, que te comento, y ya nada más, se reemplazaba, el filamento, pero no era compatible, tenía que ser todos iguales, ahorita la nueva tecnología de LED, que diferencia ves en los lúmenes, o en la potencia de iluminación, cambia o, no, si cambia, yo uso berlín, o sea, te digo, yo combino este, la iluminación, pongo un puente, los cuelgo en una estructura, y las combino, pero si hay diferencia, en una, en una, luz beam, o este, hacia estas cosas, es tradicional esto, esto es vivir el recuerdo, esto es, mira, hemos ido a eventos, la verdad, las gentes que me han recibido, cuando, de veras, es bien emotivo, que te dan hasta las gracias, gente que vivió aquellos años, y escuchan las trompetas, las tuiteras, y ven este tipo de luces, te dan las gracias, me lo han agradecido, la verdad, no tengo palabras, para yo agradecerles, a esas personas, que recuerdan, o les gusta esto, o vivieron esta época, perfecto, fíjate que lo personal, yo no había visto, este tipo de faros, se había visto de esos más, pero de esos casi no, entonces, eso me imagino, que han dejado algo de corriente, si, todo esto, precisamente, lo sacaron, lo sacaron, porque el consumo es alto, y de hecho, los de tren, que le llaman de tren, son consumos más grandes, todavía, cuanto consumen los de tren, en amperes, la verdad, no sabría decirte, cuanto, pero si en consumo más alto, que estos, por lo menos, el doble de cada uno de estos, porque son más grandes, y disipan más calor, perfecto, pues que chido, que chido escuchar y ver, amigos, miren, por lo retro, lo tradicional, perdón, lo tradicional, hecho de maderita, este, los faros, amigos, que miren aquí, acaba de comentar el amigo, de Maraclave, que, que pues, si se fundía, tenías que cambiar el faro completo, a comparación de aquellos, que pues, además cambias lo que es el filamentito, no el, el foquito que tiene interno, así es que, amigos, pues estamos muy felices y contentos, aquí conociendo a Sonido Maraclave, todo su sistema de audio, toda su producción, eh, tradicional, tradicional, vamos a pasar, con lo que es el cerebro de todo esto, el principal, el main, cuál es mi amigo, amplificadores, mezcladora, qué es lo que quieres presentar, mira, este, te comentaba, eh, por nostalgia, me he dado a la tarea de, buscar, y tener este tipo de audio, muy pocas veces lo he trabajado, son los famosos Pibis 800, la periferia antigua, todo es este analógico, nada es digital, pues la, la mezcladora, mira, la famosa Mark 3, todavía la, la sacamos a eventos, esta, todavía, este, los famosos VX4, los, los, los V4X, los ecualizadores, los, los tanques, que le llamaban, todos funcionan, todos funcionan, así es, pues amigos, estamos aquí, en Cuauhtepic, Barrio Bajo, con los grandes amigos, de Soy un Maraclave, toda su producción, todo su equipo de audio, que tiene los grandes amigos, de Soy un Maraclave, para todos ustedes, sistema Pibis 800, lo antiguo amigos, ahí arriba, está lo que es, a ver, cuéntanos de eso, a ver si me gustaría, que los comentarios, de esa tornamesa, amigo. Bueno, esas tornamesas, son las que, las traemos, este, a todo lo que da, cada vez que salimos, a tocar, tenemos, contamos, con cuatro, ahorita nada más, tenemos aquí, tres en exhibición, y son con las que chambeamos, discos de, 45, 33 y 78, con eso, es con lo que hacemos, que la banda, se prenda, con los discos de vinil. Si, de vinil, y que música, trabajas normalmente, con discos de vinil? Mira, tocamos, lo que es todo, lo que es el género tropical, cumbia, salsa, huaracha, montunos, guaguancos, salsa dura, en sí, tenemos un amplio, repertorio de música, por eso, nos hacemos llamar, el poder del vinil, este, trabajamos, pura música vinil, no trabajamos, este, CDs, no trabajamos, con memorias, con laptops, obviamente, tenemos unos spots, que por ahí, mandamos a hacer, pero los metemos, sí, como samplers, solamente, con una laptop. Ok, bueno, pues amigos, vamos a ver, lo que es, este, pues, parte del sistema, ya vimos de este lado, lo que son los pibis 800, los S, los primeritos, si no más me equivoco, los que, pues jalas el botón, y entra el compresor, y todo ese rollo, ¿no? Sí, los trabajábamos esos, en, le llamábamos pibis por bafle, en bridge, en bridge, que le llaman ahora, ¿no? monogural, y era, este, pues algo bonito trabajarlos, en aquellos años, yo los trabajaba, pero con roperos de 18 pulgadas, trabajaban excelente, muy, muy bien. por ahí hubo un, una entrevista, no sé si la vi con un compadre youtuber igual, que una persona comentó, dijo, es que los pibis se escuchaban bien antes, porque les metían adentro de un sistema de crown, por eso se escuchaban así, así vi que un señor ya grande de edad comentó, no, ¡qué malos pibis! No, un pibis se escucha bajito, dice, los que se escuchan buenos, eran los que estaban modificados, cadentro le metías un crown al pibi, ¿qué tan cierto es eso? Desconozco, la verdad, si eso sea posible, sé que alguien por ahí, si ha metido actualmente, este, y no crown, sino, sé, sea doces, el, por dentro, pero la verdad, no sé, yo no los he visto, no te podría asegurar, que eso sea posible, pero, pues es buena idea, a lo mejor un día me aloco y meto ahí, este, un lapgrupen ahí adentro, ¿no? Pero, pero no, mira, la verdad, originalitos, originales, la verdad, esto es la esencia, la esencia y pues, este, funcionan, te digo, alguna vez los he trabajado, me han funcionado bien, obviamente voy a eventos pequeños, en donde, pues, le meto pibi por bafle, y todo a los pibis, desde las trompetas, las tuiteras, todo. Ok, vámonos a ver tu centro de carga, y vemos los demás aparatos que tienes de aquel lado, igual tienes pibis, ¿verdad? Y terminamos con lo que suena hasta allá, ¿verdad? Bueno, mira, este centro de carga, lo diseñamos a base al equipo que nosotros traemos, por la parte de atrás, este, pues, tenemos todas las clavijas, tenemos un interruptor bastante grande, creo que es 100 amperes, 150 amperes, 150 amperes, para nosotros es suficiente, no traemos mucho, este, aquí controlamos, este, los racks, los enchufamos, por la parte de atrás, este, tenemos medidores, perdón, los medidores de voltaje, y ahí checamos a veces, en qué fase tenemos el consumo alto, para hacer lo que le llaman distribución de corrientes, distribución de corrientes, entonces, por cada, por cada rack, tengo tres pastillas, por cada rack, en teoría, tengo distribuidas las cargas, distribución de cargas, por cada rack, ¿ese lo hiciste tú, verdad, amigo? Sí, este lo hice yo, perfecto, ¿no? Se ve, está chido, amigo, somos electricistas, mismo que no, ¿el es electricista? Ah, ok, también las preguntas incómodas de electricidad, a ver, vamos a ver, entonces, vemos Pibis 800, vemos los famosimos que comentábamos, a ver, corrígeme, amigo, a lo mejor quizá yo estoy mal, o sea, todos somos seres humanos, todos tenemos errores, háblame acerca de jalar el botón, ¿para qué sirve eso? Bueno, ese era, ese era el compresor, la verdad, nosotros lo que hacíamos, cuando ya lo teníamos en, jalando, y este abajo, los clips empezaban a pegarse, y decíamos, no, se va, está saturado, sacale los botones, entonces, hacíamos la compresión, o sea, ya con el volumen arriba, ¿no? O sea, ah, ok, hacíamos la compresión, y ya los Pibis, obviamente, si seguían pegados, tenías que bajarle, pero entonces, había que hacer que, que parpadeara, así es, ya ves, no clipien las cosas, amigos, ahí, ya ven que aquí, igual, desde los Pibis, estaba un, bájale, bájale compadre, entonces, pues ahí está amigos, vemos aquí el tanque, el famosimo tanque, ¿por qué le dicen tanque a este aparato, no te acuerdas, o no sabes por qué? Pues la verdad, te engañaría, pero yo me imagino, por lo robusto que es, y por los años que tienes, algo muy robusto, muy grandote, ¿no? en aquellos años, pues era lo, lo que se utilizaba, y era algo impresionante, ver un ecualizador de ese tamaño, ahorita tenemos el estereofónico, pero hay uno que es monogral, tiene todas las bandas corridas, ¿no? ¿Esto qué es? Ese es un, este, maximizador. Órale, ese no lo había visto. Un maximizador sencillo, así es. Ok, vemos igual aquí, aquí tienes el, el ProBase, el ProBase, igual lo metes en tu sistema retro. Este, no lo he usado, pero sí, o sea, realmente digo que esto es como del museo. Ah, museo. Ahorita, este, te digo que es lo que yo utilizo para, para todo el equipo que ya normalmente uso, pero también se usaba para el bajo, también se usaba para el bajo, y también traía, a veces, las conexiones especiales, que puenteabas dos líneas ahí atrás, o lo conectabas aquí adentro. Sí, había trucos, había trucos para, para conectar los pibis, los, los ecualizadores, los hacías monograles, los ecualizadores, las mismas consolas, las puenteabas, y las hacías dobles igual. Ok, pues mis amigos, ahora vámonos con algo más moderno, yo siento que ya es más notorio, ¿no? Moderno, tanto, para empezar, con lo que son los 50-50, entre todo, a veces pueden comentar acerca de, de todo ese sistema. mira, este, los 50-50 actualmente, te comentaba hace un rato, antes de la entrevista, yo utilizaba los Lab Groupen, me dieron muy buen resultado, hablando ya en cuestión técnica de ohmiajes, tenía que hacer circuitos series paralelos, para darle el ohmiaje al aparato, me trabajaban muy bien, pero, yo sentía que me faltaba algo más, entonces ahorita, los bajo a dos ohms, los, los, los roperos, y ya utilizo ahora, como parte de los graves, los 50-50. 50-50, parte de graves 50-50, para medio, ¿qué metes amigo? ¿por ahí metes la Grupen o cuáles metes? Para medio, a veces, dependiendo el área, o la comodidad del rack, porque para no llevar, a veces tanto, a veces me llevo, los Lab Groupen, les meto medios, drivers, o balas, pero ahorita estoy metiendo estos, Behringer, estos Behringer, le estoy metiendo ahora, hablando de cosas modernas, les meto trompetas, esos ya son conmutados, si trae un fuente conmutado, perfecto, miren amigos, es el Behringer, que es NX 6000, 6000, perfecto, ¿es cuántos watts, te da por canabel? pues te da como 1500 watts, perfecto amigos, y vemos que, tienes igual, un Crown, el XLS, XLS 2000, ese, ese lo uso para drivers, o para balas, dependiendo te digo, o sea, no cambia mucho, son agudos, y pues a veces, no se requiere subirles tanto, tanto ese, como este 2500, es para lo mismo, a veces nada más, nos llevamos, este, un rack pequeño, o uno de estos, uno de estos, y con eso lo hacemos, pero ya cuando metemos más periferia, o más audio, entonces si ya, hacemos un complemento más, perfecto, vemos tu último rack, del cual tienes, un ecualizador Ashley, y dos amplificadores, 50-50 de QSS, a ver, tú le puedes comentar, ese rack, el último que vemos aquí, de todo eso, mi amigo, bueno, el ecualizador Ashley, originalmente, pues no lo uso, lo traigo ahí, por cualquier cosa, de que se me vaya, a dañar, este, el Ashley, el otro, y obviamente, pues nosotros sabemos, conectar toda la periferia antigua, entonces, en caso de que nos llegue a fallar, el proceso, pues podemos meter, el Ashley, como te repito, el audio, si es tradicional, o retro, como todos lo quieren ver, porque las bocinas, son Bigson, los roperos, son de madera, cuadrado, las balas, pues son las que todo el mundo, conoce, las tuiteras, son pastillas, pero obviamente, si les meto tecnología, todo lo que es, para que suene, así es, bien, así es, ok mis amigos, pues aquí, feliz y contentos, viendo toda la producción, todos los aparatos del amigo, sonido maraclave, para todos ustedes, nos comentas que tienes discos de vinil, y en el cual un disco, tú tienes tu nombre, a ver si nos lo podrías mostrar, tienes el disco aquí, o lo tienes en tu bodega, los tengo ahorita, ahí arriba, ahorita si gustan, pasamos, pasamos a ratito, igual si quieren, lo vemos, así es que, continuamos amigos, con todos ustedes, el youtuber sonidero, de ciudad cuotemos, ecatepec, DJ Pizga Mix,